2021 año por la recuperación del derecho a la educación bienvenido al mundo maravilloso de la ciencia mi querido estudiante soy la maestra marta pazzi ayala del curso sexto de secundaria en el área de química pues el día de hoy desarrollaremos el tema se tonas a partir de algunos usos y aplicaciones que tiene en la industria pues vamos muy bien en el estudio de las setonas vamos a realizar una pequeña práctica para lo cual utilizaremos los siguientes materiales utilizaremos unas unos envases de vidrio utilizaremos también una varilla como reactivos químicos principalmente tenemos la acetona tenemos también el plástico form vamos a empezar con la práctica experimental y vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar un poco de este de estas sustancias una sustancia química orgánica que tiene una propiedad muy importante su propiedad de la acetona principalmente es en la industria se utiliza principalmente como diluyente ahora voy a vamos a comprobar si esto es así vamos a agarrar un pedazo de este plastofor también recibe otros nombres y vamos a agarrar de esta sustancia también mediante un gotero y te voy a pedir que observes lo siguiente que va ocurriendo se va diluyendo como tú puedes apreciar en las imágenes ahora vamos a echar un poco de este de esta sustancia que es una sustancia líquida de color transparente como tú puedes observar vamos a agarrar este recipiente y vamos a agarrar estos trozos y vamos a ver lo que ocurre nos vamos a ayudar también con la varilla de vidrio y vamos a seguir realizando esta dilución hay que tomar en cuenta que este no es una reacción química propiamente es un proceso de dilución que análogamente podemos comparar como que un dulce se diluye se diluye en agua es lo mismo que está ocurriendo acá vamos a proceder también a esta a este proceso que es lo que hemos obtenido acá tenemos una masa producto de esta producto de este proceso y que es el plasto for es un monómero del poliestireno en la vida diaria nosotros podemos ver muchos plásticos que corresponden a este grupo por ejemplo acá tenemos una un envase de un cd tenemos también ciertos plásticos como por ejemplo esto que también es un envase donde se guardan este tipo de discos así mismo tenemos como el poliestireno el envase de este bolígrafo y así tú en la vida cotidiana puedes ver muchos de ellos las cetonas cumplen una función muy importante en su fabricación como hemos podido ver en la práctica experimental es un diluyente así mismo en la industria se utiliza en la fabricación de pinturas en la fabricación de perfumes y muchos más otros productos que seguramente tú los utilizas pero que son las cetonas las cetonas son compuestos orgánicos que comprenden un grupo funcional cetónico en esta oportunidad te voy a mostrar lo siguiente la cetona comprende de un carbono unido a dos enlaces y a la vez que se unen al oxígeno este es el grupo funcional cetónico ahora para poder entrar a la parte de nomenclatura vamos a utilizar modelos moleculares que nos van a poder explicar en primera instancia vamos a decir que las cetonas el grupo funcional cetónico se va a encontrar en la parte intermedia de la cadena carbonada por ejemplo acá tengo el grupo cetónico tengo una cadena carbonada que corresponde a tres carbonos siendo uno de ellos este grupo funcional cetónico vamos a construir este modelo molecular de la primera de la primera estructura que corresponde a este grupo vamos a tener a este compuesto tiene tres átomos de carbono unido a un grupo cetónico que tiene que estar en la parte intermedia de la cadena carbonada y vamos a nombrar la nomenclatura yupac nos dice que para nombrar a este tipo de compuestos debemos utilizar los prefijos correspondientes a la cantidad de carbonos en este caso tenemos tres átomos de carbono y por lo tanto corresponde al prefijo prop y nos dice también la nomenclatura como sufijo el término on por lo tanto si este esta molécula tiene tres átomos de carbono y tiene un grupo cetónico por lo tanto el nombre de este será propanona así mismo vamos a construir un modelo molecular que corresponde al siguiente compuesto hay que considerar también la siguiente importancia ya que cada átomo de carbono en una estructura orgánica debe cumplir la tetravalencia del carbón es decir cuatro átomos o cuatro enlaces o cuatro electrones que identifiquen a esta estructura en este caso tenemos cuatro átomos de carbono como tú puedes apreciar además tenemos el grupo cetónico y para poder nombrar esta estructura según la nomenclatura del sistema yupac nos dice que debemos primeramente numerar la cadena carbonada empezando por el extremo más próximo al grupo cetónico en este caso empezaremos a contar por este extremo este será el carbono 1 este será el carbono 2 este será el carbono 3 y este será el carbono 4 por lo tanto el grupo cetónico se encuentra en el carbono 2 una vez verificado la tetravalencia del carbono procedemos a nombrar a esta sustancia en este caso en este caso diremos 2 porque en el carbono 2 se encuentra el grupo cetónico y el prefijo para este es but ya que tiene cuatro átomos de carbono ya que tiene cuatro átomos de carbono y el sufijo la terminación por lo tanto será 2 ahora en la nomenclatura trivial o clásica también este es el grupo cetónico y nombramos si acá tenemos como estas como estos fueran radicales este sería el radical etil este sería el radical metil y la nomenclatura nos dice en este sistema como fueran estos radicales radical etil radical metil y el grupo cetónico en orden alfabético correspondería nombrar primeramente a estos dos átomos de carbono que sería etil metil cetona ahora vamos a construir una molécula que comprenda a cinco átomos de carbono y la estructura también contenga al grupo cetónico acá por ejemplo ya tenemos esta estructura comprobando también de que los las cuatro valencias que tiene el átomo de carbono en este caso tenemos una cadena carbonada que corresponde a cinco átomos de carbono por lo tanto también identificamos el extremo más cercano a la al grupo cetónico en este caso también tenemos vamos a contar a partir de este carbono carbono uno carbono dos carbono tres carbono cuatro y carbono cinco encontrándose también en el carbono dos el grupo cetónico por lo tanto el nombre de este compuesto será dos y al tener cinco átomos de carbono utilizamos el prefijo pent y la terminación por lo tanto será dos pentanona si quisiéramos nombrar en la nomenclatura tradicional o en la nomenclatura trivial decimos identificamos los átomos de carbono en este caso tenemos tres será propil y este será metil en orden alfabético M está antes de P por lo tanto decimos metil propil cetona pues así mismo como te has podido dar cuenta el uso de los compuestos orgánicos en este caso el uso de las cetonas son importantes no solamente en el ámbito industrial sino también en el ámbito de nuestras vidas como te has debido dar cuenta hoy hemos podido comprobar que la acetona o llamado también propanona es un compuesto de uso muy importante en laboratorio y en nuestras vidas muy bien para fortalecer tus conocimientos en la nomenclatura de este grupo funcional debes revisar los textos del ministerio de educación y conmigo será hasta la próxima clase y que te vaya muy bien 2021 año por la recuperación del derecho a la educación cierra el grifo para cuidar el agua educación para proteger la vida cuidemos el medio ambiente el grupo de medicinas y el el Gracias.